... Empezando nosotros cuando el mes de junio estuvimos con nuestros queridos vocales en Puerto Viejo, en la capital Manaví cuando recibimos los credenciales recuerdo tanto que fue un día emotivo para cada uno de nosotros en aquel día celebrábamos y festejábamos juntos porque al recibir los credenciales también recibíamos un compromiso de tal importancia para nuestra parroquia y de ahí sucesivamente comenzamos a encomendar funciones a delegar funciones podemos ver que estuvimos con el señor prefecto fue una de las primeras gestiones que hicimos donde estuvimos reunidos con el vicepresidente, mi persona y delegábamos también al doctor Omar para que verifique con el compañero Pedro ese mismo día que verifique en el puerto del lujo la presencia del ingeniero Cristian Giraldo para ver un tema de lechuginos y un tema de la gabarra que habíamos hecho la gestión y el mismo día ellos pudieron estar allí con la compañera Valentina no pudimos ese día coordinar la gestión sin embargo le teníamos algo preparado para que viajara aquí y pasando hablamos nosotros de un jueves que la siguiente semana estaba viajando la compañera Valentina un día martes hacia la capital de la patria gestionando con los señores de la Conagopare nacional luego nosotros recorrimos al mes de julio en el mes de julio tuvimos la visita con el compañero Samuel Nostro Técnico en la capital también gestionando lo documental para el Banco Central y estando allá pedimos que el señor Calio Ochoa vicepresidente se trasladara a Santo Domingo de la Sáchila para que llevara los documentos lo cual lo acompañó el compañero Pedro Loro y así se siguió gestionando y coordinando las cosas en cuanto a documental para nuestra parroquia y allí nosotros tuvimos algo importante algo importante con nuestro vocal la reunión la sesión ordinaria donde pudimos nosotros coordinar para gestionar maquinarias desde la prefectura pero vio nuestro amigo Pedro con la compañera Valentina que nos dio una noticia de suma importancia que el municipio no iba a ayudar con la maquinaria porque el doctor Tomás estaba ya gestionando en reuniones con nuestro alcalde los tres compañeros fueron y consiguieron allí fue cuando empezaron empezaron a llegar la maquinaria por aquel lado a mejorar había unas cosas terribles en nuestras calles de allí me de julio 22 de julio estábamos reunión con un cuerpo de bomberos con un cuerpo de bomberos policía nacional todos los vocales y ese día se pudo se pudo coordinar algo importante para trasladarnos a nuestra hermana y querida comunidad Santa Teresa cuando tuvimos un diálogo porque había un problema para la vía Puerto del Mono Puerto del Mono sí tuvimos los cinco siempre agradecido por nuestro Padre Dios porque cada vez estamos caminando juntos caminamos mejor luego se nos vino algo importante visita del señor alcalde estamos hablando agosto visita del señor alcalde donde venía con una noticia de tal importancia y volvimos junto con los compañeros vocales en el territorio donde estaban los terrenos para la construcción del cuerpo de bomberos allí pudimos pudimos coordinar acciones productivas para nuestra parroquia cuando por primera vez con nuestro alcalde que nos comprometíamos junto a los vocales para empezar los que el pueblo nos encomendaba el desarrollo de nuestra parroquia una vez que se colocó la primera piedra pudimos acercarnos hasta estas instalaciones donde recibíamos la gran noticia estamos hablando de agosto fin de agosto 30 una sesión solemne con toda la ciudadanía y muchos de ustedes pudieron estar acá donde nuestro alcalde se manifestó que era de importancia tener una cubierta y hoy aquí estamos en esa cubierta que nos prometió el señor alcalde los compañeros Pedro Valentino y el doctor Omar siguieron siguieron gestionando con el señor alcalde y le siguieron el proceso de lo que es la cubierta y hoy está una realidad de allí septiembre estuvimos una una invitación de los compañeros de Barraganet estaba el comandante de la una invitación por el mismo problema del puerto Lugo cierre de lechugas ahí nos pudo acompañar Calio Ochoa Pedro Loro con los señores moradores del puerto Lugo y pudimos dar solución al tema de que se le complicaba el tema de Gavarra nosotros con una máquina pudimos mover la Gavarra y luego para que los técnicos pudieran soldar y pudieran acerclar para dar realidad y conexión con Barraganet luego después de tener esa data nos pudimos reunir en el cuerpo de Bombero con todos los vocales que allí nos acompañaba nuestra querida amiga Gisele Carina cuando nos dio una emoción de suma importancia que decía recuerdo tanto que le decía al doctor Omar que podíamos podíamos encomendar al cuerpo de Bombero una problemática que existía con una familia de una casa una vivienda que estaba en sistema de riesgo lo cual le hicieron el seguimiento y eso valió mucho valió la pena luego octubre nosotros el mes de octubre tuvimos otra vez en el gobierno provincial donde nos pudo acompañar compañeros del deporte donde estábamos gestionando para que la niñez de nuestra parroquia esté en buena manos en ojeta de enseñanza y allí pudimos gestionar para que los niños puedan estar en el estadio disfrutando con el consejo provincial todas las necesidades y requerimientos que podían tener los niños acá lo cual nos enviaron balones nos enviaron todos los equipos deportivos por ahí en aquellos tiempos se presentó una emergencia en nuestra parroquia el líquido vital nos reunimos con los señores vocales y luego decidimos que también esté la junta de agua porque el problema era con el agua y se le llamó al pueblo también para que nos ayude a decidir pero ya no había nada que decidir lo que había que era que rodarse a la ciudad cualquiera de la ciudad para comprar una bomba porque la bomba se lo había echado a perder y esa misma noche decidimos para que el presidente del GAC se fuera a Guayaquil a hacer la gestión con lo cual tuvimos la respuesta positiva que hasta el momento tenemos la bomba en función medio octubre 24 por ahí se citó a todos los compañeros del GAC y pudimos pudimos estar con el pueblo haciendo una minga una minga en las calles lo cual fue productivo porque pusimos un ejemplo que hoy en día la mayoría de los que habitan en las calles están haciendo el mismo trabajo que hicimos en aquella época bueno y allí coordinamos que todo la ciudadanía sabe en aquella época hay muchos que están acá no saben había un recurso de 3 mil dólares ese recurso era que alguien nos daba de gratitud porque sabíamos que nosotros no teníamos sueldo y nuestras instalaciones tanto alumbrado todo el tema del parque tenía problemas y nosotros allí invertimos una parte hacer todo lo que era la pintada porque ahí hubo mucha gente que se equivocó que había sido el municipio en aquella época no fue el recurso que hubo en ese momento que se implementó y se buscaron los técnicos de aquí se compraron las cosas de aquí para que sean testigos de lo que se invirtió perdón los técnicos entre ellos para cualquier pregunta estaba Juan Troya donde se compró las cosas fue Letty Moreira y con el radio Vélez y también el otro que terminó pintando fue el compañero Marcos que podrán dar respuesta de los gastos que hubo y allí tuvimos un acercamiento junto con los señores buscales nuevamente con los señores del consejo provincial donde pudimos coordinar las maquinarias para ayudar al sector Planada La Tortilla Lucha Independiente Chaune y Nuevo Mundo Pajarito salir a Puerto Valido luego en esa misma coordinación los señores doctor Omar Pedro López y la compañera Valentina gestionan con el municipio y volvimos a tener la suerte de tener otra vez las máquinas con nosotros donde la intención fue buena de ir ayudar a varias comunidades incluso compraron un material donde estaba en una mina seca pero en aquel momento se decía seca porque noviembre y diciembre estaba el caudal hacia abajo me adelanto un poco allí en noviembre y diciembre porque no podemos dejar cuando hablábamos de la maquinaria no podemos dejar pasar estas buenas intenciones que tuvieron los compañeros y si se aprovechó algo se aprovechó algo porque después se adelantó el invierno y no se pudo trabar el alope pero si el propósito lo que tuvieron ellos si se cumplió parte de lo aquello luego nosotros tuvimos estamos hablando en aquella época ya noviembre noviembre tuvimos un acercamiento al municipio donde me invitaba el compañero Pedro Loro que teníamos algo que coordinar porque se nos acercaba el invierno con más frecuencia estuvimos en el municipio estando allí recibimos respuestas positivas cuando le digo tuvimos se encontraba la compañera Valentina Utaiza el doctor Omar y nos acompañaba alguien del cuerpo bombero en el caso fue con Pedro Loro y así nosotros volvimos a tener otra minga como ustedes comprenderán nosotros hasta el momento no tenemos recursos y nos unimos los compañeros vocales y pudimos hacer otra minga en el pueblo y en el parque bueno algo que estaba que se nos pasaba por alto es cuando la época de agosto cuando el señor alcalde se comprometió con nosotros y luego está cumpliendo en ese mismo día de compromiso también dijo que en algún momento nos iba a ayudar a arreglar las calles y hoy hace hoy se lo certifico porque hace poco día nos reunimos con él otra vez y volvió públicamente a comprometerse y eso es lo que nos llena de contento porque vamos a tener la intervención de nuestro alcalde pronto terminando con diciembre por ahí se formó un campeonato relámpago que hicieron los compañeros que manejan en el tema de deporte acá y precisamente en este lugar había un campeonato relámpago donde nos pidieron a nosotros los premios copas y todo eso nosotros como hogar pudimos también cumplirle a los señores de por sí bien eso es todo en cuanto al 2019 ustedes podrán comprender hemos pasado hasta el momento momentos difíciles el 19 creíamos que nos iba a llegar un recurso para poder llegar más con la obra social ese informe que le he le he dado ahorita ha sido corto porque los compañeros vocales se han dignado a hacer más cosas de lo que le he dicho ha habido ha habido muchas cosas que han hecho pero aquí se le hizo un recorte tanto a ellos como a los otros y ustedes en sí lo deben de saber porque han visto como ellos han estado moviéndose y a veces nos hemos movido como equipo esperando que Dios lo permita que pronto nos lleguen los recursos para que en el 2021 nosotros podamos cumplir con más exactitud y cuando nos toque dar la rendición de cuenta del 2020 que ha sido tan duro para todos nosotros se van a enterar lo mucho que se movieron nuestros vocales lo mucho lo mucho que hicieron por nuestra parroquia y yo soy uno de los testigos porque también me involucré en los en las múltiples gestiones que hicieron nuestros queridos vocales un abrazo que Dios permita que nos tenga con salud a la próxima rendición de cuenta que Dios no 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 no